Bueno, hoy lo que vamos a ver es una nueva tendencia, 20, 23, 20 y 24, con todos obviamente los productos nuevos que salieron ahora. Tenemos los productos, bueno hoy vamos a hablar de peeling, así que tenemos los distintos peeling que se pueden combinar con el dermapen. O sea, dermapen, acuérdense, es el dispositivo, el dermapen es el dispositivo que justamente viene con distintos cartuchos, nano, 12, 36, 42, lo que se usa en dermapen son las nano, por ejemplo, para las pieles sensibles, y las de 12 puntas para pieles no sensibles, o sea, para los otros biotipos cutáneos. Es lo último que salió en lo que es peeling del año, o sea, vamos a decir los peelings que ustedes vieron en las distintas capacitaciones, por ejemplo, biomimético, retinol fusion, los distintos combinados que hay, vienen en vehículos que generalmente son, vamos a decir, una especie de suero, o un poquito más pesado que el suero, que justamente vienen para poder pasar, por ejemplo, con este dispositivo, el dermapen. O, vamos a decir, para colocar después de un dermaplaning, el dermaplaning que es el peeling con bisturí. Entonces, generalmente vienen en estos vehículos que no solamente van a ser una descamación, ya sea una micro descamación o una descamación, vamos a decir, importante, nada más que obviamente la descamación importante como la micro, no la vamos a ver, porque los peelings combinados vienen con activos que van a hidratar, van a humectar, van a sacar, o sea, la sensación de ardor, de picor y demás. Entonces, nosotros no la vamos a ver, vamos a ver, lo que es micro descamación no la vamos a ver, y lo que es una descamación un poquito más importante lo vamos a ver como pelusa, sí, al otro día cuando nos levantamos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando se utiliza este tipo de peeling con esta técnica? Por ejemplo, ahora con el dermapen, es que yo tengo que usar buenas cremas para rutina diaria. Las cremas me van a sostener, el trabajo que yo hago en gabinete, me lo van a sostener, y obviamente la paciente en la casa lo que va a hacer es potenciar el trabajo que yo hice en gabinete usando lo que son cremas, vamos a decir, inteligentes, o sea, que tengan las distintas combinaciones o formulaciones que tengan, por ejemplo, péptidos, coviolis, leufacil, que tengan distintos activos, por ejemplo, los que son reparadores, o vamos a decir, reparadores de ADN y ARN, que son las últimas cremas que salieron, y que obviamente lo que va a hacer es un trabajo, obviamente que son cosmecéuticos a nivel intra-intercelular, o sea, la combinación en esta clase de peeling que se hace con el dermapen es justamente, porque primero que para cualquier biotipo cutáneo, en cualquier época del año, lo que yo tengo que tener en cuenta es, según el biotipo cutáneo, qué cartucho voy a usar. Si no tengo dermapen, puedo usar el dermaroller, el rodillito, que igual lo puedo, vamos a decir, hago paso primero, puedo colocar primero el peeling, pasar el rodillito, después poner una máscara como para que penetre el activo, o puedo pasar primero el dermaroller, el rodillito, y después colocar o pincelar el peeling, lo puedo dejar, o lo puedo, vamos a decir, masajear un poquito, obviamente con los guantes, o dejar que actúe. Ahí vamos a decir, las técnicas de dermapen pueden ser con el dermaroller o con el dermapen. A ver si me deja pasar, ahí está. Introducción, o sea, dermapelin, ¿qué es? Es un tratamiento estético-facial que combina ambas técnicas. El dermapen con las distintas clases de peeling, en este caso son los peeling combinados que nosotros usamos, que acuérdense que el peeling combinado es una formulación donde están los tres tipos o las tres clases de peeling, los que son alfetrociácidos, beta-hidrociácidos y polihidroxácidos, con distintos activos, o con distintas, vamos a decir, sí, con distintos activos o distintas formulaciones de activo, en la misma formulación principal que es el peeling, que son los que se van a encargar de hidratar, humectar, y obviamente calmar, en el caso de que se congestione la piel, para que no se produzca eritema, ni tampoco la sensación de quemazón, o vamos a decir, que me estoy prendiendo fuego, que es lo que pasaba cuando se hablaba de peeling químico, con los peeling tradicionales, y que la gente por ahí, los pacientes tenían miedo de ir a la cosmetóloga, incluso hasta el médico, porque dicen, no, se me hizo un peeling químico, estuve tres días que no pude salir, me dolía la cara y demás, claro, o sea, el conocimiento que hay ahora no es el mismo que hace 20 años atrás, lo que hoy se sabe de peeling, incluso de los peeling tradicionales, o los peeling comerciantes, no se sabía hace 20 años atrás, nosotros somos sobrevivientes, del que se hizo alguna vez un peeling químico, somos sobrevivientes porque la información que había antes, no se sabía de lo que era el pH del ácido, no se sabía si era un ácido débil, o si era un ácido base, o si era un ácido fuerte, no teníamos toda esa información, hoy sí, hoy con toda la información que hay, hacer un peeling mal, ya implica lo que es la formación de la persona, porque tenemos mucha información, muchos cursos, hay un montón de cursos que chicas, ustedes pueden hacer gratis, pagos y demás, que nunca está mal hacer, vamos a decir, ya sea online o presencial, cualquiera de las dos formas, todo lo que sea peeling, porque siempre hay información nueva, ahora por ejemplo tenemos lo que es este derma peeling, que se puede hacer con dermapeno o con dermaroller, teníamos el dermaplaning, que antes decían, no, no podés hacer dermaplaning y después colocar un peeling, no lo podés hacer, se puede hacer tranquilamente con los peelings que hay hoy, tranquilamente, más allá de que el dermaplaning es un peeling, yo puedo hacer otro peeling más arriba del dermaplaning, puedo hacer un peeling enzimático, o puedo hacer un enzimático, y un combinado, o un tradicional, lo que yo tengo que saber primeramente es el biotipo cutáneo de la persona, porque yo sabiendo el biotipo cutáneo de la persona, yo ya sé qué tipo de peeling voy a hacer, si le voy a hacer una limpieza, vamos a decir, con algún agua micelar, si le puedo pasar un scrap, si le puedo pasar un microdermabrasión, si le puedo hacer espátulas, si le puedo hacer dermaplaning, o sea, con la información del biotipo cutáneo, yo ya sé, si yo ya estoy formada, qué activos puedo usar, qué tipo de limpieza puedo hacer, qué peelings después puedo combinar, si voy a hacer uno o dos peelings, o sea, el saber o estar formado en el biotipo cutáneo a mí ya me dice, vamos a decir, qué es lo que yo puedo usar en el protocolo. Cuando a mí me dicen, me pasas un protocolo, yo no paso protocolos, porque los protocolos son, vamos a decir, personales, lo que le funciona a uno no le puede funcionar a todos. Entonces los protocolos son, vamos a decir, personales, vamos a decir, en el paciente que justo uno tenga adelante. O sea, hay modelos de protocolo, pero obviamente según el biotipo cutáneo, son los activos y los distintos peelings que voy a hacer, y obviamente serán los dispositivos o aparatos que yo pueda llegar a usar. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, sí, pero yo necesito un protocolo, el protocolo lo arma cada profesional de acuerdo al paciente que tiene. Si la persona está formada sabiendo el biotipo cutáneo, sabiendo de activos, sabiendo de peeling y demás, lo puede armar tranquilamente, y obviamente los resultados son exitosos. Ahora, si yo a mí me falta formación en peeling, me falta formación en biotipo cutáneo, me falta información sobre los distintos activos que hay hoy en el mercado, obviamente que yo me voy a sentir colgada al tener que hacer un protocolo. O sea, es como que, por ejemplo, yo cuando tomo examen, yo sé o evalúo a la persona cuánto conocimiento tiene o cuánto aprendió del curso, cuando yo digo, listo. A ver, armame un protocolo para un tratamiento anti-age en un, vamos a decir, biotipo rosácea. Ahí me doy cuenta si sabe o no sabe, si aprendió o no aprendió. Entonces, cuando a mí me dicen, me pasas protocolo, o sea, yo no paso protocolo porque es copiar un trabajo de alguien en un biotipo que por ahí ni siquiera es el que tenés adelante. Entonces, yo, para armar un buen protocolo, tengo que saber biotipo cutáneo, fototipo cutáneo, activos, peeling, ¿sí? Tengo que saber, por ejemplo, los productos nuevos que hay ahora, ¿sí? Por ejemplo, los factores nuevos que salieron ahora, el NCETF, todos los nuevos que hay ahora, el NMF, que es el factor hidratante humectante natural. O sea, tengo que saber de todo lo que hay en el mercado, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo tengo un factor, vamos a decir, un NCEFT, ¿sí? Que los pueden buscar después en lo que son las clases del canal. Directamente no necesito más activos. Hago un peeling enzimático, hago un peeling combinado, coloco el factor, y ya está. Paso a lo que es la rutina diaria. ¿Por qué? Porque estos tipos de productos que hay ahora, que son, por ejemplo, los factores que nosotros vimos hace dos, tres clases atrás, en lo que son las capacitaciones, son cócteles que vienen con enzimas, con activos, obviamente que vienen también, vamos a decir, en formulaciones que no solamente me van a hidratar y humectar, sino que también me van a producir correcciones. O sea, van a hacer correcciones. Entonces, yo hago un peeling enzimático, un peeling principal, coloco un factor, y ya está, tengo solucionado el tema. Después, si quiero en otra sesión, en vez de usar un factor, puedo usar, qué sé yo, vitamina C con ácido hialurónico y, qué sé yo, ferúlico. O sea, hay distintas combinaciones. El tema es que los factores hoy es lo que más se usa, porque entonces me olvido de activos y demás, coloco cualquier factor que haya, y yo estoy haciendo un protocolo, vamos a decir, de excelencia, porque estoy usando lo nuevo que hay ahora. Tenemos cócteles que son enzimas, tenemos cócteles que ya vienen, por ejemplo, el empilmo, viene lo que es el factor natural hidratante o humectante, ya viene en un peeling enzimático. Entonces, al usar distintos productos nuevos, yo con tres productos, cuatro, ya hago un peeling. Antes necesitaba un montón. Ahora, con dos o tres activos, más los peeling, ya está, chicas. El tema está solucionado y, obviamente, los resultados son bastante buenos. Entonces, lo que es dermapilling, es, obviamente, usar el dermapen para colocar un peeling, ya sea enzimático o ya sea combinado. Es la combinación de las dos técnicas, que se está usando muchísimo. Describimos lo que es el dermapen, que yo, o sea, la otra vez me asombré en el Congreso, que gracias a Dios, salió fabuloso, agradecida a todos los que fueron, los disertantes también, salió divino, se llenó, y lo que a mí me llamaba la atención, o sea, que había colegas que me decían, yo no sé usar el dermapen. Yo, hace un montón que ya salió el dermapen, chicas, el dermapen es como que es un teléfono Nokia hoy en día. Los Nokia los primeros que salieron. Lo que hoy está pisando fuerte es lo que es la microdermabrasión, para lo que es esfoliación. Eso hoy volvió y volvió, vamos a decir, con mucha fuerza lo mismo que la espátula, lo mismo que el dermaplanning. Y el dermapen se usa en muchísimos protocolos para distintas correcciones, y hoy se está usando para lo que es peeling, o sea, colocar un peeling, o sea, respondiendo a lo que es el biotipo cutáneo, y después yo lo puedo reforzar la penetración para que la microdescamación o la escamación, vamos a decir, un poquito más importante, se produzca en menos tiempo, vamos a decir, o sea, lo que hace es una regeneración de la piel más rápido, porque obviamente el peeling va a entrar más rápido, al haber microcanales abiertos, ya sea con nano, o ya sea, acuérdense que las nano, los cartuchos nano, trabajan a nivel epidérmico, que es conveniente para los biotipos cutáneos sensibles, rosácea, o los que son reactivos. Las de 12 son para el resto de las pieles, que yo lo único que tengo que graduar es la profundidad que yo quiero que entre según la parte del rostro que yo vaya a usar, en las partes, por ejemplo, donde la piel es más finita, por ejemplo, párpados, o la parte de las ojeras, o lo que es, vamos a decir, el labio superior, listo, o sea, la penetración va a ser 0.25, el resto es 0.50, y obviamente, acuérdense que yo con las nano puedo deslizar, y con las otras yo apoyo y levanto, apoyo y levanto, ahora les muestro un videito después. Eso es lo que yo tengo que saber, o sea, tengo que saber de dermapen, qué cartucho, para qué biotipo cutáneo, cómo pasa un cartucho, cómo pasa el otro, pero el dermapen sirve para colocar desde activos a pigmentos, y hoy por hoy se está usando muchísimo para todo lo que es peeling, justamente por el nivel de penetración que le da al producto, o sea, cualquier peeling que uno coloque, y obviamente lo que hace es que el resultado sea más rápido y más sostenido en el tiempo, ¿por qué? Porque yo estoy combinando un dispositivo que es un inductor de colágeno, o sea, que produce una herida, o una microherida, y obliga a la piel a que se recupere solo, más un peeling que me va a trabajar también, en la recuperación de las tres capas de la piel, y que obviamente me va a producir una piel de mejor calidad, textura y turgencia, porque me trabaja las tres capas de la piel, y obviamente al estar trabajado lo que es colágeno y elastina, yo tengo más ácido hialurónico. Dispositivo dermapen, inductor de colágeno, acá les puse, consiste en un dispositivo con microagujas, que realiza múltiples funciones cutáneas, induciendo así la respuesta de curación de la herida, produciendo nuevo colágeno y elastina, ya sea nano, o ya sea, vamos a decir los otros carguchos con las distintas agujitas. Beneficios, primero, no necesito anestesia, me da hidratación y brilla la zona tratada, sin dolor ni molestias, reducción del tamaño de los poros, mejora visible de las imperfecciones, o sea, es mucho más rápido trabajar con dermapen. Contraindicación, o sea, ¿cuándo no podría usar dermapen? En pacientes con tratamientos de anticoagulantes, o sea, como es la heparina, en zonas con lunares que por ahí estén más pronunciados, verrugas, infecciones de la piel o heridas abiertas, herpel avial activo, no lo puede usar, acné en estado activo, porque lo que puede hacer es una contaminación grande, y obviamente tendencia a caer en lo que es queloides, o sea, las personas que por ahí tienen problemas en lo que es la cicatrización, o, vamos a decir, se cicatrizan de forma, vamos a decir, complicada. Ahí está, dermapen. Tenemos varios modelos, acá yo les puse varios modelos dermapen, o sea, bueno, antes de esta época que estábamos pasando había un montón de modelos, y estaban los repuestos que venían para todos los modelos, no había problema en conseguir nada. Hoy por hoy tenemos los que son genéricos, uno de los más vendidos, y mejores, que resultó, es el M&M, donde obviamente los cartuchos son genéricos, o sea, no hay problemas de, vamos a decir, conseguir lo que es el cartucho. Acá tengo los distintos cartuchos, fíjense, acá tenemos una nano, acá tenemos, vamos a decir, cómo es, o sea, que algunos vienen para enroscar, y otros vienen directamente donde se coloca, acá, sí, acá está tardando en cargar esta, pero bueno, no sé. Y ahora pasamos a lo que es el peeling, a ver si se cargó el otro fotito, no, no se cargó el otro fotito, esto, no. Peeling, entonces, pasamos a lo que es el peeling, sí, acá yo les puse, el peeling es un tratamiento estético, que folia la piel con sustancias químicas o mecánicas, para mejorar la apariencia y textura de la piel, limpiándola en profundidad, aportándole elasticidad y atenuando las arrugas. Es para lo principal que se utiliza un peeling, o sea, yo lo que hago es dañar la epidermis de forma controlada, que ya puede ser con un químico, ya puede ser con un aparato, un dispositivo, un láser, para conseguir que la piel se recupere sola y obtener una piel de mejor calidad, o sea, mejor textura, hidratación, humectación, tensado, mejor, vamos a decir, turgencia. Para eso yo hago peeling. Antes los peelings, vamos a decir, se hacía de forma específica para determinadas correcciones, acné y manchas. Hoy el peeling se utiliza para todo tipo de corrección, incluso, vamos a decir, viene un paciente a hacerse, vamos a decir, una limpieza y yo tranquila, puedo hacer un peeling enzimático o un peeling, que corresponde a ese tipo cutáneo, aunque sea para reactivar lo que son las funciones de la piel. O sea, hoy el peeling se usa, vamos a decir, está incluido dentro de lo que es, vamos a decir, una limpieza del cliente. Antes se usaba de forma, bueno, si se hace la limpieza, después que tengo la piel preparada, hago un peeling. Hoy lo puedo tranquilamente, vamos a decir, el peeling hacer en una visita donde el cliente viene, me conoce, listo. Yo le hago lo que es el reconocimiento de biotipo cutáneo y le hago un tratamiento para mejorar la permeabilidad y después pasar, después que le hago un peeling enzimático, puedo pasar a otras clases de peeling para otras correcciones que yo vaya viendo o por las cuales el paciente vino al gabinete. Pero el peeling no solamente es el ácido que yo pueda colocar en distinto porcentaje. Acuérdense que el peeling para que descame, ya que para que produzca una microdescamación o una escamación más importante, tiene que tener un pH 2.5. Más bajo que eso lo usa el médico, o sea que nosotros no lo vamos a usar y más alto me hace, o sea, más arriba no me hace una descamación sino me hace una hidratación, humectación. Por eso cuando ustedes compran, por ejemplo, al mercado libre y demás, antes de comprar tienen que preguntar qué pH tiene el ácido, porque si ustedes van a comprar y van a pagar 7.000, 8.000, 9.000 pesos y el pH es un 6, nunca te va a descamar. Nunca va a producir lo que es una peladura. Si no me va a hacer hidratación y humectación, me va a hacer un trabajo de renovador celular. Si el pH es 3.5, también puede andar, no va a ser una descamación interesante, pero puede andar. Entonces, antes de comprar, siempre hay que preguntar qué pH tiene, ya sea un ácido tradicional, un ácido combinado o un blend. Para que produzca descamación, o sea, para que nos sirva a nosotros, tiene que tener un pH 2.5. Ahí está, clasificación. O sea, el peeling tiene una clasificación. No vamos a hablar de la clasificación de AHAs, beta-hidrociáceos y demás, porque eso es un tema aparte. Estamos hablando de lo que es justamente un peeling específico. Entonces, nosotros sabemos que los peelings tienen niveles de penetración. Tenemos peelings superficiales, como los enzimáticos, que me van a servir para que la piel se me haga más permeable, y yo pueda colocar otro peeling principal o activos principales, o pueda colocar, por ejemplo, exosomas, que es lo que se está usando muchísimo ahora. O sea, me sirve para que la piel se me haga más permeable, y todos los activos puedan entrar en mayor profundidad. Después tenemos lo que es el peeling medio, que es el que nosotros usamos. Nosotros hacemos los peelings superficiales y medios, y el profundo queda para el médico. Pero el medio nuestro abarca lo que es epidermis y dermis. Y el profundo que hace el médico, en otro porcentaje, mucho más bajo que el 2.5 que nosotros usamos, abarca lo que es dermis, vamos a decir, inferior, y lo que es hipodermis. O sea, trabaja mucho más profundo. Entonces, nosotros tenemos esa clasificación. Los peelings que nosotros compramos, ¿para qué, vamos a decir, penetración nos sirve? Si tenemos 2.5, estamos trabajando a nivel medio. Si estamos trabajando, vamos a decir, a un peeling un poquito más alto, 3.5, ya estoy a nivel superficial. En cuanto a lo que es la penetración, siempre el peeling va a resultar mejor si yo hago un peeling enzimático antes. Siempre me va a resultar mucho mejor, y los resultados siempre van a ser, vamos a decir, mejores. Siempre haciendo un peeling enzimático antes. El peeling enzimático, obviamente, hoy ya lo que es peeling enzimático, ¿se acuerdan que antes habían esos peeling enzimáticos que parecían pomadas? Bueno, eso ya nada que ver. O sea, eso por ahí son para líneas cosméticas. Lo que nosotros usamos son peeling enzimáticos que vengan en sueros, o sea, que yo los pueda pasar con dermapen, los pueda pincelar o poner en la cabina, o masajear un poquito, cosa que cuando levanta temperatura la piel, absorbe rápido, entonces a veces no necesita enjuagar, o lo único que hago es retirar el excedente. Y en cuanto a lo que es, vamos a decir, el peeling enzimático que se usa, a veces yo puedo hacer peeling enzimático nada más para penetración de activos, o penetración, vamos a decir, de otro peeling más importante. Pero los peeling enzimáticos vienen en sueros, o en vehículos que yo pueda pincelar, o que yo incluso los pueda pasar con dermapen. Hay otros peelings que son enzimáticos, que vienen como si fuera una especie de gel, que son los de bentonita y demás, que yo a veces lo suelo mostrar en algunas clases, y que esos obviamente vienen, o sea, cuando están estacionados, se hace como una agüita arriba, y después el gel se sacude, se pincela, y lo que hace que la piel absorba lo que necesite, y lo que no necesita, se puede retirar. Pero lo que son, vamos a decir, los peeling enzimáticos que venían tipo pomada, eso ya no se usa más, porque cuando yo tengo que retirar, si dejo la piel, vamos a decir, un poco más con eritema, o vamos a decir, es como que yo raspo, 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 y lo que hago es, vamos a decir, dejar un eritema que después, si no lo bajo, y voy a colocar un peeling, lo que va a sentir la persona es que se me está prendiendo fuego la cara. Entonces, ese tipo de peeling enzimáticos que había antes, y que obviamente, generalmente, son de líneas cosméticas, ya no se usan. Se usan los que son enzimáticos tipo suero, o los que vienen en potecitos, que son tirando a gel. Clasificación del medio, o sea, el medio, o sea, ¿qué es lo que yo voy a usar? Si es mecánico, puede ser el scrap, o puede ser, vamos a decir, el scrap, bueno, en distintas, puede ser partículas grandes, o sea, cuarzo grande, cuarzo chico, depende también del biotipo cutáneo. Ultrasonico, si voy a usar la espátula. Físico, si voy a usar, por ejemplo, el Nitzel. Dermaplanning, si voy a hacer eso. Si voy a usar dermoabrasión, o se voy a usar, vamos a decir, un ácido. Entonces, la clasificación también, o sea, más allá, clasificación de ácidos, ajá, betra, hidroxiacidos, y poli-hidroxiacidos, tenemos lo que es la clasificación superficial, perdón, la clasificación según la profundidad, que es la que vimos antes, y según lo que yo vaya a usar. Todo es combinable, yo puedo hacer un peeling mecánico, pasar un scrap, y después puedo colocar, o puedo hacer un scrap, y después puedo pasar espátula. Puedo combinarlos. Lo que no puedo combinar es cuando yo uso, por ejemplo, un Nitzel, para hacer el peeling. Por ejemplo, yo hago todo, limpieza, esfoliación, y demás, preparo la piel, coloco lo que es la máscara de carbón activado, paso el Nitzel, ya está. O sea, yo después del Nitzel, no puedo hacer ningún ácido ni demás, con eso yo termino. Pero puedo hacer distintos tratamientos, para poner la piel linda, antes de lo que es el Hollywood peeling, y pasar el Nitzel. O sea, puedo colocar activos, puedo hacer un peeling enzimático, o sea, puedo preparar bien la piel, en esa misma sesión, lo único que no tengo que hacer, es colocar un peeling fuerte, si voy a hacer un Hollywood peel. ¿Por qué? Porque el Hollywood peel ya es un peeling. Entonces, yo hago un peeling enzimático, para permear la piel, coloco distintos activos, o factores, coloco lo que es el carbón activado, después hago el Nitzel, y ya está. Coloco un suero, o una crema, y lo termino ahí. Pero en lo que es, vamos a decir, termoabrasión, con un peeling químico, puedo combinar, dermaplaning también, con un peeling químico, lo puedo combinar. Lo único que tengo que tener cuidado, es cuando hago, vamos a decir, el físico, o sea, el láser, que es lo último que hago. En este caso, que nosotros podemos usar, es el Nitzel, con el carbón activado, que me hace un peeling, que obviamente, el que no vio, el que nunca usó un Hollywood peel, el Hollywood peel te queda la piel divina, porque no solamente te saca lo que es, las hiperpigmentaciones, sino que te empareja el tono, te hidrata, te humecta, y obviamente, al pasar el láser, lo que te produce también, es un tensado. Entonces, obviamente, según, obviamente, lo que yo vaya a usar, va a ser el tipo de peeling, que yo necesite, justo para el paciente. Dermapirin, acá les puse, es un procedimiento cosmiátrico, médico, estético, de rejuvenecimiento facial, en el que se utiliza un dermapen, para realizar, micro infiltraciones intradérmicas, para rejuvenecer la dermifacial, sin incisiones, sin puntos, sin cirugía indolora, y de aplicación ambulatoria. Acuérdense que hablamos hace un ratito, de lo que es el dermapen, que es un inductor de colágeno. Ponele que yo no lo quiero usar con peeling, yo quiero usar dermapen, con distintos activos. Al producirme micro heridas, lo que hace es que la piel, obliga a la piel a que se repare sola, y entonces, obviamente yo estoy haciendo ahí una, vamos a decir, micro infiltración intradérmica, para rejuvenecer la piel, y obviamente enriquecerla, con los distintos activos, que yo la quiera colocar. O sea, el dermapen por sí solo, sin el peeling, ya es buenísimo. Combinado con el peeling, es mucho mejor. Y obviamente, hoy por hoy, se está usando muchísimo, lo que es estas, dos técnicas combinadas. ¿Qué peelings hay recomendados, para hacer con dermapen? El biomimético es fabuloso, gluconolactona al 20%, lactobiónico, retinol fusion, peeling shine, o sea, hay, estos son los más recomendados, pero generalmente se puede hacer con todos, lo único que yo tengo que tener en cuenta, es el biotipo cutáneo, para saber qué cartucho usar, y qué peeling usar. Si bien la preparación, en lo que es de la piel, el protocolo puede ser, limpieza, esfoliación con espátula, microdermabrasión y demás, puedo hacer un peeling enzimático, puedo colocar factores, exosomas y demás, para preparar la piel, para después colocar, lo que es, con dermapen, el peeling principal. ¿Qué es recomendado con el tema de exosomas? Si yo quiero colocar en esa sesión, exosomas, primero lo que tengo que hacer es el peeling, y después coloco exosomas, en lugar de un activo, porque el exosoma me va a hacer, vamos a decir, un trabajo, como si fuera, el plasma rico en plaquetas. Entonces, se puede hacer antes, o se puede hacer después, pero es recomendable hacerlo después del peeling. Los factores, el NCF, o el NCTF, esos los puedo yo colocar antes, no hay problema. Yo hago un peeling, porque muchos dicen, no, pero si yo hago un peeling, saco todos esos activos que yo coloco. No, nada que ver, nada que ver, porque esos productos ya penetraron en la piel, o sea, yo hice un peeling enzimático, me permeó la piel, coloqué vitamina C, o algún factor, y eso ya entró. Si yo quiero hacer un peeling, el peeling no me va a sacar nada, porque tiene otra función, o sea, me va a penetrar, los otros activos van a seguir trabajando, va a penetrar y va a ser su función. ¿Cuál es, vamos a decir, el tema que por ahí dicen, no, si yo pongo esto, saco todo? El tema es que falta formación. Los productos que hoy hay, actúan de forma así, enzimáticos, todos se potencian. Estamos hablando de cosmecéuticos. Lo que es crema, y sí, por ahí crema es la diferencia. ¿Sí? ¿Quién habla? Norma. Bueno, quiero hacerme una consulta. Vos decís, primero hacemos el peeling, y después aplicamos los exosomas, y podemos continuar tranquilamente, aplicando más activos, o... No, no hace falta, porque los exosomas, es lo mismo que plasma récord plaquetas. Listo, ahí lo podés terminar, no necesitas ningún activo más, obviamente, si le querés poner, no hay ningún problema. Hacés exosomas, listo, ya colocás lo que es la crema, ¿sí? La crema de... con la que vas a terminar, el fotoprotector y demás, lo único que la paciente tiene que cambiar, es la crema de rutina diaria, para potenciar lo que vos estás haciendo en gabinete, ¿sí? Porque a veces, a mí me toca explicar muchas veces, no, porque yo me compré, en la perfumería, la cicatricure, y no, la quiero terminar, entonces yo siempre le digo, bueno, terminá la crema, entonces después vení a hacerte el tratamiento. No, pero yo no quiero esperar tanto, bueno, si yo te hago el tratamiento, y vos vas a seguir usando esa crema, lo que vas a hacer es gastar plata, en un tratamiento, que con la crema de rutina diaria, que le vas a poner, lo que vas a hacer es cancelarlo. Entonces, más o menos, ahí lo entienden, porque entonces uno tiene que explicar, este tipo de cremas que se venden en supermercados, perfumerías, o farmacias, son cremas de venta masiva, ¿qué quiere decir de venta masiva? Que las formulaciones que tienen, no son muy buenas, porque tienen que servir para todas las pieles, son hipoalergénicas, o sea, no les va a hacer mal a ninguna, pero lo que es hidratación, a alguno le va a hidratar, a alguno le va a emparejar, a alguno le va a servir, a otro no le va a servir, porque la formulación, vamos a decir, es genérica, o sea, que le sirva a todos, algo a alguien le va a hacer, lo que nosotros usamos, son cremas específicas, para todo lo que yo hago en el gabinete, cuando la persona se coloque, la crema que nosotros le damos con el fotoprotector, va a ver los resultados, entonces va a decir, listo, andalo de Angelita, Ivanish, que me hizo, y me dura bárbaro, andalo de Norma, o andalo de Nancy, ¿me entienden por qué? Porque, o sea, los resultados, los ve la persona, en cómo le cambia la piel, y después ya te va y te dice, ¿tenés algún tratamiento corporal? Sí, tenemos esto, esto, el aparato de UG y demás, o sea, ¿por qué? Porque el tema de hoy en día, es que los pacientes buscan tratamientos, primero siempre empiezan por los faciales, buscan tratamientos faciales, que sean rápidos, efectivos, y sostenidos en el tiempo, donde yo lo único que tengo que usar, es una crema micelar, digo, un limpiador micelar, una cremita, y el fotoprotector, donde vos ya le das, más cremas, como te da el médico, ¿qué hace? Viste que el médico, el dermatólogo te llena de cosas, ¿qué hace la gente? No va más, lo mismo corporal, listo, vos le arreglaste la cara, se vio divina, después ya va por el cuerpo, ¿qué tenés? Y tengo esto, 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 o sea, ¿cuál es la ventaja de los que nos formamos, en lo que es técnicas de vanguardia, o en lo último que hay? Es que tenemos más clientela, y fidelizamos más rápido la clientela, esa es la ventaja nuestra, o sea, cuando vos decís, no, más allá del boca a boca, y la publicidad, el tema es que cuando la persona se siente contenta, no, ya te recomienda solo, entonces, esa es la ventaja que tenemos, los que nos formamos, en todo lo nuevo que hay, en las técnicas de vanguardia, que hacemos estos tipos de peeling y demás, es que la gente dice, ay, mirá cómo me dejó la cara, pero es rapidísimo, en la primera sesión, ahora lo único que tengo que hacer es mantenimiento, ¿y cuántas cremas te dan? Una sola crema y el fotoprotector, listo, ahí ya se rentabiliza lo que es el gabinete, entonces, obviamente, más allá de lo que es publicidad, o lo que es el tema del negocio, pero, buenos protocolos, con pocos productos, y rutina diaria de pocos productos, eso vende, vamos a decir, lo que es el servicio, al 100%, galería, listo, esto son, vamos a decir, algunas fotitos de pacientes tratados, con lo que es derma peeling, cuántas sesiones se precisan, derma peeling, yo las puedo hacer cada vez que vienen, una vez a la semana, cada 15 días, obviamente que voy a ir variando, el peeling, y voy a ir colocando distintos activos o factores, o si voy a usar exosomas, los cambios, en la primera sesión, ustedes ya lo ven, y después es mantenimiento, o sea, todos los protocolos que nosotros hacemos, no es que yo hago un peeling y listo, dentro de cinco años viene la persona, no, hay que hacerle entender, que estos tipos de peeling o trabajo que hacemos nosotros, los dermatofosmiatras, o los cosmiatras, vamos a decir, más avanzados, o sea, yo puedo hacer las correcciones, se llega al resultado, el paciente está contento, después lo que es un mantenimiento, que la persona tiene que entender, una vez al mes, o cada dos meses, como ustedes por ahí lo quieran, vamos a decir, recomendar, necesita mantenimiento, la persona, cuando vos le decís mantenimiento, asocia, en que es algo que, vamos a decir, anti-age, o algo que no, si no vengo, se me cae todo, nada que ver, mantenimiento, quiere decir, que el resultado que vos, o sea, que nosotros conseguimos en el gabinete, y ella reforzó en su casa, el mantenimiento, que quiere decir, hacer una buena limpieza, un buen peeling, y obviamente, si hay que cambiar la crema, se cambia, y si no, se sigue lo mismo, mantenimiento, es seguir tratando la piel, para que se siga viendo sana, suave, terza y demás, obviamente, que con el paso del tiempo, por ahí la piel, tiene arruguitas, pero, obviamente, lo que son las arruguitas, de una forma, más natural, que es lo que yo siempre digo, la gente hoy en día, los pacientes hoy en día, no quieren verse planchados, que pierdan lo que son, las facciones, sino quieren envejecer, de forma natural, sin que se le modifiquen, las facciones, antes la gente iba, 45, 50 años, y hacía un lifting, y después nadie los conocía, porque no sabían quiénes eran, porque estaban planchados, se usaba mucho eso, hoy en día, no, la gente quiere envejecer, de forma natural, porque hace actividad física, hay mujeres y hombres, de 60, 70 años, que antes eran gobernantes, sorditos, que tenemos gente, que está bien formada, a los señores, se le notan los músculos, los abdominales, y demás, es otro tipo de gente, lo que estamos tratando ahora, la gente, vamos a decir, de 60, 70, de hoy, no es la misma, que hace 20 años atrás, la gente hace actividad física, dieta, se cuida, hace actividades al aire libre, o sea, es otro tipo de gente, donde cuida más, no solamente el cuerpo, sino también la salud, y si vos le haces buenos tratamientos, que combinen con su estilo de vida, donde no sea nada que, vamos a decir, sea irreconocible, o sea, muy antinatural, no le gusta, entonces estamos con otro tipo de, vamos a decir, gente, que no es de la tercera edad, es de la segunda edad, porque de la cuarta edad, tenemos tercera edad, tenemos arriba de los 80, ahora, es como que se corrió, el tema de la edad, por eso les digo, o sea, que hoy por hoy, lo que son, los pacientes buscan otras cosas, envejecer de forma natural, sin que se le, vamos a decir, modifiquen las facciones, entonces tenemos, la primera chica, fíjense, que tienen apenas, vamos a decir, un melasma, porque tenían la frente también, pero enfoque justamente lo que es la mejilla, cinco sesiones, y mantenimiento, acá también, fíjense, lo que es la parte del labio, cinco sesiones, y mantenimiento, y acá fíjense, que es un peeling, con biomimético y difusión, si retina el fusion, fíjense, cómo va variando, fíjense, que las arruguitas, siguen estando, pero de forma más natural, fíjense, que incluso el peeling, se hace hasta el cuello, y el escote, fíjense, que la señora, se ve, no pierde las facciones, tiene menos arruguitas, pero tiene, fíjense, la parte, el tono de la piel, incluso, fíjense, lo que es la mejilla, la tiene un poquito levantada, y demás, pero, ella entiende, que obviamente, el paso de los años sigue, pero ella, no quiere, que le planche en la cara, quiero verme natural, con mis arrugas, no quiero perder mi identidad, ni nada, yo estoy así, con 85 años, pero no quiero, que se me modifique nada, que la gente me esté preguntando, qué te hiciste, entonces, y, lo que es ella, o sea, son cinco sesiones, donde se repiten, o sea, donde yo le repito lo mismo, lo que es biomimético, y lo que es retinol fusion, y bueno, el tema es que, lo que son correcciones, si bien ella no tenía tanto, pero fíjense, lo que son las ojeritas, las ojeritas, y lo que son las partes, de las manchitas acá, o sea, cómo mejora todo, también es mantenimiento, en algunas son cada dos, tres meses, y en ellas estaba la opción, de hacerlo mensual, así que no hubo ningún problema, y acá está, chicas, terminamos, ahora les busco, el videíto, si tienen alguna pregunta, de mientras, de mientras yo busco el video, pregunten, Mónica, Nancy te habla, se puede hacer todo el año, o, porque hay gente, no se puede hacer, tiene que ser en invierno, no, no, no se hace todo el año, el año, todo el año se hace, pero hay que estoy buscando, que no me acuerdo, cómo se llamaba el pili, ahí está, no me acuerdo, cómo lo guardé al, ahí está, después de una consulta, después del dermopil, dermopil, sí, qué cuidados, tiene que tener, como cualquier pili, sí, o sea, no exponerse, a lo que es, no tomar sol, no ir a la playa, vamos a decir, cuidarse, si estás al aire libre, usar buenas cremas, es lo mismo, que cuando te haces un peeling, o sea, es lo mismo, usar buen protector solar, hoy los protectores, chicas están arriba, o sea, protector solar bueno, que tenga un factor, este 50, es lo recomendable, no solamente por el sol, sino también por las luces azules, que nosotros, tenemos en la casa, o la computadora, ¿sí? Acá, acá les paso. Buenas tardes, Mirka, dime. ¿Sí? No me quedo, después del níxel, ¿no es cierto? ¿Vos recomendás, según mi otimico, y todos los conceptos, que hay que tener en cuenta? Yo hago el peeling enzimático, ¿no es cierto? Que entiendo, para que me avise más la piel, y que penetren mejor los activos, y después puedo hacer un Hollywood peel. Claro, una cosa es un peeling enzimático, que te da lo que es la permeabilidad de la piel, yo puedo colocar activos, ¿sí? Un ácido hialurónico, ferúlico y demás, y después puedo poner lo que es la máscara de carbón activado, y el níxel. El níxel lo que me hace es un peeling, con el carbón activado. Con el carbón activado me hace un peeling, entonces yo obviamente, si es después un peeling, puedo colocar, por ejemplo, después del níxel, puedo hacer exosomas, que los puedo pincelar y poner en cabina, ya no puedo usar ningún dispositivo. Por ejemplo, yo no puedo colocar después del níxel, no puedo pasar dermapen, ¿por qué? Porque cuando yo pasé el níxel, que es un láser, en ese momento, o sea, la persona va a sentir la piel calentita, y si yo encima le paso el dermapen, la voy a irritar más. Entonces, ¿qué es recomendable cuando yo voy a usar níxel directamente? No usar dermapen, puedo usar cualquier otra cosa, microdermación y demás, puedo hacer un peeling enzimático, coloco activos, carbón activado, níxel, y después puedo usar otros activos, que por ejemplo lo puedo usar con cabina, o colocar un activo, dejar que penetre, colocar la crema y ya está. Porque el níxel, junto con el carbón activado, es considerado un peeling. O sea, vos lo retirás, te queda la piel divina, pero después tiene un efecto, obviamente, de láser. O sea, viste, por ahí se constró la vista, pero, vamos a ver, no me duele ni arde, pero obviamente, sabiendo que es un láser, yo tengo que entender que no puedo hacer nada que le eleve la temperatura a la piel para que después no le arda. Claro. Te iba a preguntar esto que dijiste vos ahora, si el peeling enzimático, antes del Hollywood peel, lo puedo hacer con dermapen, por ejemplo, con agujas nano. Nano, sí, con agujas nano, tranquilamente lo puedes hacer como para no lastimarlo y después tener que pasar el níxel. Lo puedo usar con agujas nano, o solo el peeling enzimático. O solo, sí. Colocar activos, seguir el protocolo y después hacer carbón activado y el níxel. Sí, sí, con agujas nano, tranqui, podés hacerlo. Perfecto. ¿Ya están, chicas? Moni, vos tenés algunos para vender, ¿no? Incluso el níxel también. Todo, todo. Sí, el níxel ahora, el que me queda, es el de segunda generación que estaba arriba de 160. Por ahí andaba. Sí, el anterior, el blanquito, es como que ya, o sea, si bien es bueno también, el tema es que no entra. O sea, está tardando todo en entrar, chicas, con el dólar 8.50, está parado todo lo que son importaciones. Les paso el videíto y después si tienen más preguntitas, las respondo. Gracias, Moni. No, está bien. Gracias. 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 Y ahí termino, chicas. ¿Vieron un protocolo distinto? Fíjense que las cremas que nosotros usamos o que se usan para rutina diaria, lógicamente, se colocan, o sea, vieron que les dejé un montón, puse lo que es una máscara embebida, en lo que es el factor, el NSF, lo coloqué y dejé que trabajara. Cuando yo retiró la máscara, fíjense que lo que era la crema ya estaba absorbida, y directamente no se hizo nada más, directamente después se le da lo que es la rutina diaria. ¿Cómo? ¿Qué crema era? ¿Qué crema era? Esa es la de ADN con chuvexo. Ah, está bien. Porque es clavo. Por el tipo de piel, más que nada. Te iba a preguntar si puedo hacer el derma peeling con el peeling lifting o con el gold peel. ¿Con cualquiera? Sí. Sí, sí, sí. O sea, se puede hacer con cualquier peeling, Miami peel, yellow peel y demás. Lo único que yo tengo que tener en cuenta es el biotipo cutáneo. Y obviamente, claro, que si es una persona, por ejemplo, con piel muy blanca y encima tirante, sí, voy a tratar de que si bien la voy a hidratar el humectar, si yo voy a pasar derma pero demás, que sea con nano y que no sean muchas pasadas justamente para que no me quede colorada, para que no quede el eritema. Claro, claro. No hay que poner ese peeling con algún otro activo que me sea, por ejemplo, descongestivo o ácido hialurónico o con alguna loción para que, obviamente, si yo lo voy a pasar con derma pero no se me prenda fuego a la cara. Sí, sí, sí. Por eso, generalmente, es recomendado con peelings combinados que vos no necesitas poner ningún activo ni nada. Ahora, si vos no tenés y tenés los otros, vas a necesitar algún activo y ácido hialurónico, ferúrico y demás para combinarlo en un vasito Dapen, pasarlo y después pasar el Dermapen. Nada más que ahí tengo que prestar más atención si pasando al Dermapen se me pone colorado, y entonces listo, dejo de pasar Dermapen, retiro y sigo con el protocolo. Ustedes fíjense en el video que les pasé, no quedó colorada la cara cuando se pasó el Dermapen. No. Y fíjense que las agujitas, les mostré para que se vieran, que no eran agujitas nano, eran agujitas de 12, subían y bajaban. Entonces, eso hay que tener cuidado. O sea, era una piel, si hubiera un graso deshidratado, con poritos abiertos, pero ese tipo de piel me aguanta un Dermapen con un cartucho 12. Una piel, vamos a decir, con rosácea o reactiva, no, no me aguanta un 12. Un cartucho 12, me aguanta una nano. Igual no quiere decir que no vaya a trabajar el activo del Dermapen, trabaja igual. O sea, el Dermapen trabaja excelente en todos los biotipos cutáneos. Lo único que yo tengo que tener en cuenta es qué tipo de aguja voy a usar y qué peeling voy a usar si me corresponde ese biotipo cutáneo. Ok, sí, 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 perfecto. Y para la aguja 12 hago tipo mapeo, ¿verdad? La aguja 12 lo puedes pasar tranquilamente a 0.25 en toda la cara. Exceptuando, o sea, si yo lo quiero trabajar en una piel más gruesita, 0.50 no hay ningún problema, solo que cuando voy a pasar en los párpados, o en lo que son las ojeritas, ahí lo regulo y lo bajo. Pero es lo mismo, o sea, trabaja de la misma manera que cuando vos colocás un activo, Mirta. Bien. Lo tengo que regular, o en el caso de que la piel me lo permita que sea un poco más gruesita, puedo trabajar todo 0.25, 0.50, nada más que en las partes de párpados y ojeras, ahí sí lo tengo que regular, porque si no es mucho. Me va a quedar acá colorado. Es verdad esto que la velocidad del derma también tiene que ser una velocidad menor, digamos, como para que el mecanismo le dé la tensión que le tiene que dar en el caso a los 12 pins. A los 12 pins siempre te conviene, o sea, si recién vas a arrancar, que sea suave. ¿Sí? Pero, o sea, si vos lo vas a usar rápido, es conveniente que la piel sea un biotipo, vamos a decir, graso o semigraso. O sea, que sea un poquito más grueso. Si no te conviene siempre en suavecito, ¿sí? O por ejemplo, si no estás segura, o por ahí el biotipo cutáneo es un poquito de, vamos a decir, piel sensible o reactivo, ¿sí? O vos le ves la piel finita, por ahí no es reactivo ni nada, sino que es una persona diabética que tiene la piel tipo cebollita. Entonces, obviamente ahí te conviene hacerlo suave, vamos a decir, en todo el trabajo. Pero si no, puedo usarlo un poquito más fuerte siempre y cuando la piel te dé en esos cartuchos. Acá me olvidaba de las contraindicaciones. Del Dermapen, lo único que tengo que tener cuidado cuando uno hace lo que es la anámesis, es decir, si la persona es diabética, o sea, si yo voy a hacer ese procedimiento dos, tres días antes que no tome las aspirinetas, se hace el tratamiento y ese día a la noche empieza a tomar de nuevo las aspirinetas, que es la que le va a ayudar a coagular más rápido, ¿sí? El trabajito, ¿no? Entonces eso sí hay que tener cuidado. Después es, vamos a decir, lo que es el post dermapilling es como cualquier peeling. La ventaja es que usamos pocos productos, ¿sí? Al tener este dispositivo, lo que es la penetración es mucho más profunda y obviamente al ser más profundo todo es más rápido después, ¿no? Y es lo último que se está usando ahora, chicas. Sí, y da excelentes, terribles resultados con el tema de la rosácea. Últimamente lo estoy trabajando mucho. Sí, 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 sí. O sea, en rosácea, o sea, antes se acuerdan que no había muchos productos para rosácea. Te decían, no, no le hagas nada, más de una limpiecita, qué sé yo, no le hagas. Hoy hay un montón de productos para usar, ¿no? Un montón de productos y que ni siquiera le levantan la temperatura, nada. O sea, queda, queda re lindo todo. Así que este, lo que es que dice que el laboratorio ofrece lo que sería retinol fusion y peeling shine. La verdad que no sé quién habla, Camila. Te averiguo y después subo en el grupo a ver qué puede ser parecido a lo que es este retinol fusion y peeling shine. O aunque sea, después subo los que son los activos que tienen, así el porcentaje. Yo vendo los dos. Está bien, pero digo, ¿qué laboratorio recomendás, por ejemplo, para usar esos? Yo, con la línea que trabajo, es Hades Pinker, es la que más trabajo. Después, lo que pasa que no sé qué fórmulas parecidas habrá en otros laboratorios. No te entendí qué laboratorio es, perdón, porque no. Ah, lo escribo acá, así lo ven todos. Genial. Y qué, o sea, qué activos o cómo está formulado lo que es el retinol, por ejemplo, fusion y el peeling shine, ¿sabés? Sí, el retinol fusion tiene, están en las clases, si te fijás en YouTube está la última clase de retinol fusion, ¿sí?, que tiene lo que es retinol encapsulado, ¿sí?, con otros activos. Y lo que es, a ver, les busco lo que es el peeling shine. Espérate un poco. Hola, Camila, ¿cómo estás ahí? Recién acaba de salir la tabla, ¿sabés? Para que avise que va a llegar algo, para que no se asusten. Acá estoy, chicas. El retinol shine tiene niacinamida al 10%, gluconolactona al 10%, ácido láctico al 5%, vitamina C al 20%. Me fui a buscar porque no le quería errar, porque yo digo que por ahí se me complican que se me parecen algunos. Pero, o sea, fíjense que al tener niacinamida, gluconolactona y vitamina C es para todo tipo de piel. Es complequísimo. Claro, si son por todas formulaciones nuevas que no necesitas hacer otra cosa. O sea, vos colocás un peeling enzimático, este peeling, y si no tenés, qué sé yo, exosomas o algún otro activo, tranquilamente lo dejas ahí, le pones alguna máscara y ya está. ¿Tenés ahí lo que tiene infusión que tiene? Un peeling, infusión, nada, pues se vendió todo. Estamos esperando que llegue el miércoles. Pero tiene el retinol encapsulado. Eso me acuerdo, el retinol encapsulado. Pero fíjate, en el canal de YouTube hay una capacitación del retinol fusion. Ahí te vas a ver todo. Igual después te lo paso en el grupo, si estás en el grupo. Dale. Bueno, chicas, la clase queda grabada, así que la van a ver más tarde o mañana. ¿Sí? Bueno, besitos a todas. Gracias a todas las que fueron al Congreso. Así que, bueno, nos estamos viendo, bueno, charlando en el grupo que dicen qué recomendar. Para rosacea, Nati, hay un montón. La mayoría de los peeling de la línea son para rosacea también. O sea, es para todos los biotipos cutáneos. Lo único que los que tengan salicílico y demás son para cutis tirando a grasos. ¿Sí? Por eso, chicas, tienen que saber de ácidos, de activos, porcentaje. Entonces, yo leo y me dice gluconolactona. Ah, sí, ya sé. Me dice ácido láctico. También sé que es vitamina C. Es listo. Ya sé. Entonces, qué ves para todo tipo de piel. Ya si es salicílico, me pones salicílico. Ya sé que es beta-idroceácido y ya es para pieles grasitas. Entonces, hagan cursos, hagan capacitaciones. Entonces, cuando yo leo, yo ya sé a qué biotipo cutáneo me va bien. ¿Sí? Bueno, un besito grande. Yo te veo el sábado, Mónica. Yo te veo el sábado. Dale, Blanqui, nos vemos. Un beso grande a todas. Chao, Moni, gracias. No, está todo bien, chicas. Nos vemos.